El Colegio de Santa Isabel, que en el día de hoy recibe también a sus alumnos de secundaria, daba la bienvenida al nuevo curso el pasado lunes con la llegada de sus estudiantes de infantil y primaria, en el que se viene a denominar como el curso de la verdadera ilusión, destacándose las ganas por parte del claustro de maestros y profesores. A pesar de no existir ya medidas obligatorias a nivel sanitario, sí que este centro mantendrá el impulso dado estos dos años atrás a las nuevas tecnologías como nueva forma de comunicarse y la recuperación total de sus clases de inglés por la tarde, así como la puesta en marcha de otras actividades y los talleres extraescolares gratuitos. Santa Isabel tiene por delante un nuevo curso donde se destaca el aumento de alumnos nuevos en todos los niveles de la ESO, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos para esos estudiantes relacionados con la empresa y la lingüística, y se apostará también por trabajar la parte más emocional del alumnado y el medio ambiente, tal y como recoge la nueva ley educativa. Hace dos años era el curso del miedo, ¿no? El año pasado ya era el de la prevención, el de la vamos a ver hasta cuándo, el tanteo. Y este curso se nos presenta como el curso de la verdadera ilusión. Los profesores están entusiasmados, los niños, yo ahora vengo de ver a Infantil, me dan una vuelta por las clases y los niños están muy contentos. Ahora mismo no hay nadie en Infantil llorando, no hay, y entonces, y los profesores están sobre todo entusiasmados, han estado aquí estos 15 días, bueno, sin tiempo y sin arreglando las clases, decorando los espacios, poniendo los pasillos, las clases, preparando, haciendo proyectos, no sé, muy, muy contentos. Es el año en el que también las medidas COVID se relajan de manera importante, ¿pero se va a mantener alguna en el centro o algo de lo que el COVID trajo consigo va a permanecer, porque se haya visto que está positivo? También van a seguir unas cosas muy buenas, por ejemplo, las reuniones con los padres van a ser presenciales, las tutorías van a ser presenciales, pero van a la vez a convivir con otras online. Es decir, a lo mejor, pues, cada trimestre hay una tutoría presencial y las que hicieran falta. Pero si a lo mejor a veces para una comunicación mucho más breve, de decir, vale, te voy a preguntar todas las semanas cómo va, pues, para eso también vamos a utilizar las reuniones online con el profesorado. Algunas comisiones, algunos departamentos, además de tener las reuniones que tenemos por las tardes aquí, pues, también van a seguir, continuar trabajo por videoconferencia. Y una cosa que empezamos, y es que en secundaria hay puestos de acuerdo, alumnos y profesores, podríamos decir, clases de aclaración, de refuerzo cuando se necesite, cosas no diarias, pero sí cuando ahora necesitaríamos aclarar esto, tenemos esta duda antes de un examen, pues, entonces, también va a haber tiempos online donde los niños se pueden conectar con el profesorado para resolver dudas, para…, no son tiempos fijos, sino cada uno lo que necesite, y eso también nos ha ido bien y lo vamos a continuar, por ejemplo, con respecto al tema COVID. ¿Se mantienen las dos líneas en todos los cursos? Sí, se mantienen las dos líneas y han aumentado, o sea, nos han venido niños nuevos para todos los cursos de la ESO. O sea, hay niños de nueva incorporación, también para primaria, e incluso hay muchas, hay aulas que han venido niños y no tenemos plaza, pero en secundaria era extraño que vinieran niños en segundo, tercero, cuarto de la ESO. Son cursos ya como que…, porque todavía en primero siempre ha venido alguno, pero tanto que hemos pensado este año y lo hemos hecho y ha quedado muy bien. El día ocho se les citó aquí a los niños nuevos y se citó también a compañeros de la clase. De cada curso, algunos niños que van a estar en primero o en segundo, tercero o cuarto, vinieron al colegio, se presentaron a los niños con los compañeros de antes, tuvieron los profesores que le van a dar clases, hubo un encuentro con ellos de conocerse, de nombres, y luego cada grupo se fue llevando a los niños nuevos por todo el colegio. Bueno, aquello estaba previsto para una hora y a las dos y media todavía no se habían ido. Se habían metido por todos los rincones, los que eran normales y los prohibidos, como es natural, y está ahí el lógico, y bueno, le habían enseñado el colegio de punta a rabo, le habían contestado las preguntas que tenían. A nivel académico ya, hermana, por hablar un poco de los programas que ponéis en marcha, de los planes académicos y demás, ¿hay alguna novedad importante a destacar? ¿Quieres recordar lo más básico? Sí, bueno, nosotros estamos en los programas de la Junta, ¿no?, del programa Aldea, el de Escuela Espacio de Paz, el PLC de Lenguaje, el Aula de Cine, el Creciendo en Salud. Y este año hemos empezado Escuela de Jaque, para trabajar el ajedrez como parte, y uno de innovación, que acaba de salir, que lo vamos a hacer desde las áreas de economía y de compremar, también con diversificación, que es este año con un programa de iniciación a la empresa, y vamos a crear una pequeña empresa, vamos a hacer una… Los críos van a hacer una empresa con todos los papeles, con todas las… Vamos a coger oractis y van a montar una empresa, creo que va a ser, por lo que tienen visto, se les va a proponer a los chicos de bisutería, en el cual puedan elaborar, haciendo todos los, podríamos decir, pasos de pedidos, de facturas, de balance de cuentas, que puede haber en una empresa, van a crear un objeto final, que luego va a ser un poco ayudarle a excursiones, que este año tenemos viajes más largos, como, por ejemplo, en el caso este de los chicos de Pemar, hay un intercambio con Francia, eso supone más dinero y a veces a algunos niños les cuesta trabajo, pues para que sea solidario con la excursión y esa final de curso. Hay horas que son de libre configuración del centro y hay que aplicar algunos programas que son del centro. Vamos a hacer uno sobre el cuidado, que va a tener mucho de inteligencia emocional, que va a tener de ecología, que va a tener de sostenibilidad, de que el colegio realmente sea sostenible y que lo que producimos, por ejemplo, hay una parte que es tras la huella del carbono, que podríamos decir qué carbono produce el colegio, qué dióxido de carbono, qué tipo de desechos, tener en cuenta todo el tipo de desechos que se tiene, contabilizarlo en matemáticas, es interactivo, son todas las asignaturas, y luego ver cómo lo contrarrestamos, plantando árboles, hemos puesto que se saneó toda la parte esta del jardín, pues entre potenciar más el huerto, que estos dos años últimos han funcionado muy bien, potenciarlo más, sembrar árboles, crear sistemas de… Ahora mismo incluso la decoración que estamos poniendo por el colegio, pues va en la línea de recordarnos hacer un colegio sostenible. Entonces, estamos en eso y todas las distintas asignaturas, entra también la parte de alimentación, la parte de educación física, son proyectos interactivos que en cada clase vamos a poner con verde y va a estar todo el colegio encargado de una parte del reciclaje. Aquí es verdad que se recicla mucho, pero a lo mejor todo era… Lo hemos organizado mejor, aceite, tapones, papel, plásticos, que estamos evitándolos, a ver todo el tema de producir los bocadillos en papeles, vegetal, o sea, un poquito el… Todo eso hemos cogido de la… Mira, a la LOSLOE hay cosas que no nos gustan y no sabemos si tiene un recorrido largo o corto, pero es lo mismo, o sea, aquí la política del centro es… Esto es lo que tenemos, vamos a cogerla con muchas ganas, con mucha ilusión y todo lo que tiene de bueno, porque tiene cosas buenas, por ejemplo, ya te digo, todo lo que es de inteligencia emocional, de empatía con el otro, de igualdad, de respeto a la… Todo eso que es transversal en la LOSLOE, pues lo vamos a trabajar también nosotros mucho, lo trabajábamos ya porque son valores y aquí se trabajan los valores, pero lo vamos a coger como, vale, pues muy bien, la LOSLOE no lo permite y lo podemos meter en el currículo, pues ya está metido en los currículos. Entonces, la parte de inteligencia emocional, muchísimo, la parte… Vamos a trabajar mucho con proyectos interdisciplinales, prácticamente todas las asignaturas, ya te digo, en este, por ejemplo, del cuidado, abarca todas las asignaturas prácticamente de ciencias naturales, sociales, de, bueno, de matemáticas, puesto que se va a contabilizar, lengua, por supuesto. Vamos a hacer también, por ejemplo, un proyecto muy bonito, que también con el tema de inteligencia emocional, que es… Estos son los cursos de tercero y cuarto de la ESO, que es la… Podríamos decir, la empatía y el… La diversidad de personas, la diversificación en el sentido de que somos diferentes, pero los valores… Con la literatura, o sea, a ver, a través de la literatura cómo se puede… O sea, hay una diferencia entre las personas que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y saber sacar todo, cómo todos nos enriquecemos a todos y no solamente que todos somos necesarios en este mundo, sino que, pues, las ideologías son distintas, pero podemos aportar a hacer un mundo mejor desde distintas perspectivas, desde distintos… Y vamos a coger como base la literatura y la vamos a trabajar desde ese punto de vista. Me parece que es un proyecto que va a ser muy interesante. Estamos… Ahora mismo, hace un ratito he estado yo reunida con los profesores y, desde luego, las ideas que están teniendo y los pasos que vamos a dar, yo creo que vamos a hacer época. Vamos a hacer también, por ejemplo, yo ahora mismo te digo así cosas sueltas porque no las tengo preparadas, pero vamos a hacer un diccionario digital que vamos a poner en el DRAI y que lo puede utilizar todo el mundo. Lo van a elaborar los chicos del colegio, también de la ESO, que sea actualizado en el lenguaje actual, que incluya el lenguaje infantil. Cuando vemos una palabra en el diccionario, te viene un significado, otro, 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 hasta que muchas veces encuentras lo que te enteras, lo que entiendes, tienes que hacer un recorrido. Bueno, pues ahora el recorrido va a ser partiendo de lo que hoy… cómo hoy empleamos esa palabra, cómo lo emplean los jóvenes, cómo se emplea en marchena, o sea, en el lenguaje andaluz, en el lenguaje marchenero. Entonces, queremos que se quede público al final del año ese diccionario digital, que esté en internet y que sea para todo el mundo que quiera hacer uso de eso. También hay un profesor que hizo un trabajo de final de máster que el profesor consideró que debería ser publicado. Habló con una editorial, el profesor, y efectivamente la editorial se ha mostrado encantada porque es un libro, es un buen trabajo. Es Ismael Pliego, un profesor de aquí de un chico de Marchena muy joven. Y, bueno, pues esa… se trata sobre el cambio climático. El libro se lo van a publicar, la editorial se lo ha publicado tanto en papel como digital. Se vende en Amazon, está ya… o sea, se va a salir a la venta. La editorial le va a dar una presentación, lo van a poner. Y entonces, claro, al tratar de… bueno, pues el medioambiente, que forma parte de uno de los transversales de la LOSLOE, pues también nos vamos a… lo vamos a aprovechar mucho, nos vamos a beneficiar, puesto que es algo que ha surgido del propio centro. ¿Se recuperan las actividades transescolares ya definitivas? Sí. Esta mañana ya ha comenzado el aula matinal con un grupo considerable de niños que han estado muy contentos, daba alegría oírlos. El comedor… hace ya más de una semana hemos mandado una encuesta de Google para que los padres ya digan cuándo quieren el comedor. Yo tengo mañana una entrevista con la empresa para que… Otro año hemos empezado en octubre, pero si hay padres que efectivamente lo quieren ya, que la semana que viene, por ejemplo, pueda empezar el comedor. Después también hay algunos chicos que están en permanencia porque tienen que esperar a hermanos de secundaria o porque se van por la tarde. Tenemos el inglés también, que ya está en ese tipo de encuesta Google para que los padres señalen quién quiere el inglés. Tenemos también muy buenas perspectivas porque el año pasado fue, claro, después del COVID, que se había cortado un poco, pero ya se normalizó, el año pasado se normalizó y este año ya vamos a por todas. Al final los chicos salen, el B1 muchos, el B2 del año pasado, nos sacaron más de 27 chicos del colegio, que es un número considerable con el B2, incluso algunos el C1. También vamos a mantener este año y mucho más, ya con la experiencia del año pasado, los talleres que se pueden tener el lunes o martes por la tarde, son talleres voluntarios y gratuitos en un horario que va a veces desde las 4 hasta las 6, 6 empiezan, pueden estar hasta 6 y media, 7, donde lo que se hace es reforzar tanto los contenidos como las relaciones entre los alumnos, los profesores y, bueno, pues son cosas como a veces de danza, de baile, de deporte, de ecología, de reticlaje, de investigación, de, bueno, pues trabajamos muchos aspectos en esos talleres y los niños disfrutan mucho. Vamos a tener una radio, vamos a hacer un taller de radio para que funcione en el colegio, en los recreos y teatros.